¡Dominio! 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 ¡Aseguramos la iniciativa! ¡Los restos de la acción! ¡Aseguramos Anton! ¡El enemigo está capturando a Berta! ¡Enemigo en Cáser! ¡En la trinchera! ¡Han tomado Cáser! ¡Contraataque! ¡Perdemos el objetivo Berta! ¡Enemigo en Berta! ¡Tenemos Cáser! ¡La nave de reconocimiento lista para la misión! ¡La nave de reconocimiento buscando objetivo Berta! ¡Enraer a Berta! ¡Bomba Fritz X lista! ¡Perdemos el objetivo Cáser! ¡Los restos de la acción! ¡Los restos de los objetivos! ¡Fuelo de reconocimiento finalizado! ¡Han tomado Cáser! ¡Contraataque! ¡En el balcón! ¡Tenemos el objetivo Berta! ¡Aseguramos Cáser! ¡El enemigo está tomando B! ¡Visión de bombardeo con Fritz X en curso! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Contraremos todos los objetivos! ¡Mantengan la posición! ¡Aeronave de reconocimiento! ¡Aeronave de reconocimiento! ¡Perdemos! ¡Perdemos el objetivo Berta! ¡Berta está en apuros! ¡Perdemos el objetivo! ¡Han lanzado una bomba! ¡Ha cubierto! ¡Enemigo en Cáser! ¡Nave de reconocimiento a la expedición de reconocimiento buscando objetivos! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Hemos perdido Cáser! ¡Bomba Fritz X lista! ¡Berda! ¡Obtenemos Berta! ¡B capturado! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Cerdemos el objetivo Anton! ¡Cortero en posición! ¡Esperando información del objetivo! ¡Cobamos C! ¡El enemigo está capturando a Berta! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡El enemigo está tomando B! ¡Hemos perdido B! ¡Están en el búnker! ¡Bien hecho! ¡Vamos a por el siguiente avance! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Bomba Fritz! 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 Controla C. Anton controlado. Controlamos el campo de batalla. Bomba Fritz X lanzada. Buses de mortero en curso para barrer la zona. Vamos B. ¡Enemigo en Anton! Aeronave de reconocimiento en viga en el aire. Aeronave de reconocimiento en la zona. El enemigo controla B. Avión de reconocimiento buscando objetivación. Trañamiento en camino. Aprovense en la situación. ¡Aspierta! Visión de bombardeo con Fritz X lista. Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire. Tenemos el objetivo Cáser. Mortero en posición. Esperando información del objetivo. Obtenemos Berta. Vuelo de reconocimiento finalizado. Controlamos todos los objetivos. ¡Mantengan la posición! El enemigo está tomando A. El enemigo está acelerando la posición de bombardeo con Fritz X en curso. Perdemos el objetivo Anton. ¡El enemigo está capturando Cáser! Obuses de mortero en curso para barrer la zona. ¡Hemos perdido a Anton! ¡El enemigo está capturando Cáser! Paquete de ayuda enemigo avistado. ¡No se reabastezcan! ¡Hemos perdido Cáser! ¡El enemigo está capturando Cáser! ¡Aquí está! ¡Artillería enemiga, advierto! ¡Artillería enemiga, advierto! ¡El enemigo está capturando a Anton! ¡El enemigo está tomando a B! ¡Belta está en apuro! ¡Aquí está! ¡Enemigo en Kassel! ¡Fuego de mortero enemigo, atrás! ¡El enemigo está tomando a A! ¡Hemos perdido Kassel! ¡El enemigo está tomando B! ¡El enemigo está tomando B! ¡Esta está en apuro! ¡Artillería enemiga, advierto! ¡Fuego de la unión, co�를! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuego de la unión, co�를! ¡Fuego de todos! ¡Fuego de la unión! ¡Se han atrincherado en el borde! ¡Enemigo en Anton! Todas las posiciones en poder del enemigo Tenemos clase Tenemos Santos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, B! ¡Vamos, Berta! ¡Para que irte a su aire! ¡De nave de reconocimiento a recuperación! ¡De reconocimiento en el aire! ¡Me hemos combatido bien! ¡Hoy es un gran día! ¡Vamos, Berta! ¡Vamos! Gracias.